¿Qué es la defensa personal de la violencia? Las hermanas, pues los padres podrían castigarnos, pero mis hermanas no tenían derecho de castigarme de la misma manera como mis padres. En este sentido hay un grupo fijado, padres en este caso, que tenían derecho de imponer la disciplina cuando hubo necesidad. Pero los mismos niños no tenían el mismo derecho, porque debemos ir a la autoridad de nuestros padres en un caso así. Entonces hay una diferencia, hay una diferencia entre estos niveles. Y bíblicamente hay mucha diferencia entre estos niveles. Y debemos pensar bien en esta diferencia. Y hay una realidad, sin duda, de la violencia en el mundo hoy. Y podemos ver esta realidad, porque es una realidad que nos afecta a todos. Entonces al pensar si este de verdad es un punto clave o no, ¿por qué no pensamos en lo que ocurría en aquel tiempo cuando se escribió mucho del Nuevo Testamento? Este es del primer siglo, sería como la persecución bajo Nerón. Algunos quizás han visto esto, si apagamos las luces un poco. Y él quemó la ciudad probablemente fue algo debido a Nerón. Pero como todos pensaban que él era culpable, él echó la culpa a los cristianos. En donde comenzaron a buscar a los cristianos y ellos se escondieron en las caltacombas. Pero fueron captados muchos. Varios de mis amigos murieron allá en Colombia. Este fue diversión para ellos y tantas veces en el mundo hoy día lo tratan como diversión. La violencia. Pero no fallaron en adorar a Dios. Y este ocurre hoy día también. No es algo solamente del pasado. Este es el caso allá en Siria. ¿Qué significa ser un cristiano en Siria? Orábamos para un avivamiento. Pero llegó la guerra. Y los terroristas comenzaron a atacar a las familias cristianas. Querían quitar de Siria a los cristianos. Estábamos ahí. Queríamos salir. Pero decidimos quedarnos para ser testigos. Los vecinos musulmanes nos venían diciendo. No entendemos eso porque este no es un Dios que queremos nosotros adorar. Y nos pedían respuestas de nosotros los cristianos. Un día mientras que yo oraba. Yo pedí al Señor que quiera que yo haga para ser su testigo. Mientras que yo oraba, entendí. Que el Señor creí toda mi vida. Yo entendí. Dije. Si es necesario, estoy listo. Listo para morir para Cristo. Y el día siguiente yo pedí a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y Él me dijo. ¿Qué de su marido? Mi marido y yo oramos juntos. Y decimos. Sí a Dios. Estamos listos para morir para Cristo. Y el día siguiente fue el día más difícil. Porque Dios me preguntó. Si yo estaba lista a entregarle a mis niños. Estamos aquí compartiendo Jesús con los musulmanes. Orábamos. Mi marido y mi hermano. Y yo estaba listo para morir para que nos querían quitar de ahí. Y decidimos. Que Dios nos había dado a nuestros queridos niños. Que Dios nos había dado a nuestras queridas niñas. Si Él los quería. Como testigos. Sabíamos. Que lo haríamos. Pero sabíamos que teníamos que decirles la verdad. Entonces yo les dije. Dije. Es posible que personas lleguen a la casa con espadas. Para matarnos. Para decir cosas de contra a nosotros. Para intentar forzarnos. Convertirnos en musulmanes. Pero no deben decir nada. Solamente debemos decirles que Jesús los ama. Y que los perdonamos. Lo dije que fue posible que ellos iban a ver sangre. Pero que deben cerrar sus ojos. Que nosotros debemos cerrar sus ojos. Y cuando abrimos. Y abrimos. Y abrimos. Y abrimos. Y abrimos. Y abrimos. Iban a estar juntos en los cielos. ¿Soy yo una madre buena? ¿Has children such things? Como padre decir a mis hijos cosas así. Y los dije. Si Dios quiere que estemos aquí seguros. Estaremos seguros. Pero si no. Vamos a seguir a Dios. Porque nuestro futuro es en manos de él. Y este es lo que significa ser un cristiano en sí. O quizás. Este es lo que significa. Ser un cristiano. ¿Qué decimos de la violencia? ¿Qué decimos? De nuestro punto de vista. Sobre la violencia en este mundo. La reacción cristiana según la ética. Hay varios puntos de vista sobre la violencia. Yo he pasado por la violencia en Colombia. Pasamos cinco años. Amenazas de muerte. Dos veces me intentaron. Pues matar a tiros. Llamaron a la casa diciendo que iban a masacrar a mi familia. Y entonces yo sé lo que es pasar por eso. Y yo perdí varios amigos por la violencia allá. Y ocurre en los Estados Unidos también. Pero debemos entender que nuestra reacción no puede ser solamente por sentimientos. Debe ser una ética bíblica. Y por eso pensamos en la violencia. Y hay algunos que dicen que pues hay un punto de vista que claramente no es cristiano. Es que nosotros tomamos la iniciativa en una manera que obviamente es pecaminosa. O sea, una reacción que obviamente es pecaminosa. Es decir, no vamos a iniciar la violencia. Obviamente, según la Biblia, este no debe de ocurrir. Entonces, podemos pasar este de la mesa. No vamos a ser los iniciadores de la violencia en nuestro medio. El pacifismo puede ser usado muchas veces. Es decir, no siempre a la violencia. A nivel personal, sirve hasta algún punto. Claro, al pasar a estar bajo un estado, uno debe de reconocer que pues todos esperábamos que la policía haga su trabajo. Es decir, no hay un pacifismo total debido a la violencia de otros. Idealmente, sería perfecto ser pacifistas todos. Pero si otros no son pacifistas, el problema es que alguien ha de parar la violencia. Y entonces uno puede tener este punto de vista personalmente. Pero todavía depende de otros que no tienen este punto de vista. Porque depende de la policía. Depende de otros para mantener el orden en la sociedad. Entonces, a otros niveles por lo menos depende de otros. Que los niños sean pacifistas hasta algún punto. Que los padres hagan lo necesario para estas cosas. Pero llega el momento cuando a veces uno ha de hacer parar la violencia. Aún más según lo que ocurre por lo general. Voy a dejarlo ahí. No es el punto central. Pero hay varios que opinan que un cristiano puede usar la violencia para prevenir una acción anticipada de parte de otros. Esta fue la discusión grande a nivel nacional sobre la guerra con Irak en nuestro país. Porque en verdad no nos atacaron en Irak. Entonces fue una acción en contra de un peligro anticipado. Y entonces es algo muy difícil justificar eso bíblicamente porque tantas veces podemos equivocarnos. Quizás no es la intención de la otra persona. Entonces, por lo general bíblicamente, este no es el punto de vista más adquirido por leer la Biblia. Es decir, no es tan común. Pero es algo bien usado. No lo sacamos de la Biblia, pero hay muchos que usan este en su vida privada. Yo diría, no hay mucha justificación para esto. Entonces, el quien le da un golpe en la mejilla, en el derecho, no dice, pues, si ustedes piensan que uno lo va a hacer, golpele a la otra. No. Lo que dice es la reacción a la violencia. Entonces, por lo general, el punto de vista que muchos han tomado es que solamente se justifica la violencia como reacción justificada o requerida a la violencia de otros. Y aún a nivel personal puede ser un punto de vista usado por cristianos. No es necesariamente el único punto de vista cristiano. Hay muchos que toman el punto de vista pacifista. Y dicen, no, yo no puedo participar en eso. Entonces, voy a dejar eso ahí para el momento. Las preguntas claves son, pues, ¿tenemos o no el derecho de defendernos? ¿Qué de defender a los demás? A otros. Y este es el punto ético, clave para nosotros. Tengo yo el derecho de hacerlo, pero mira al número dos. ¿Debo o debemos o no defendernos? Porque yo creo que en el primer lugar, probablemente, bíblicamente, podemos decir, tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, no podemos decir que bíblicamente uno nunca puede defenderse o defender a su familia cosas así. Yo creo que bíblicamente uno puede hacer un buen caso diciendo sí. Yo tengo este derecho de defenderme, defender a mi familia, a mis amigos. Y aún en el Nuevo Testamento vemos unos casos que uno puede sacar para justificar eso. Pero debemos de hacerlo. Ah, esta es otra cosa. Voy a decirle la verdad. Pasamos el tiempo en Colombia como misionero. No tuvimos armas. Al parecer todo el mundo tenía armas, pero nosotros no. Y aún hubo otro misionero con una escopeta. Pero no tuvimos nosotros armas. Y al volver a los Estados Unidos de Colombia, yo decidí de no mantener armas en mi casa. Yo tenía armas antes. Yo iba a cazar muchas veces. Venado, cosas así. Ardilla. Pero yo decidí al volver. Que yo había visto violencia suficiente. Y yo no quería tener armas en mi casa. Yo no sé si yo podría vivir bien con mí mismo al matar a otro ser humano. Yo no sé. Porque esto es lo que pedimos de los soldados en el ejército. Es algo tremendo. Porque este sigue en su conciencia por prácticamente toda su vida. Yo tengo un amigo, muy amigo, miembro de la iglesia. Y él luchó en la guerra de Vietnam. Él mató un montón de gente. De verdad, personalmente, él mató quizás hasta 100 personas. Con sus manos. Con cuchillo. No con fuego. Él me dice que todavía tiene pesadillas sobre eso. Ya tiene, ¿qué? 40, casi 50 años desde ese tiempo. Sí, ya son 50 años desde que él volvió de esa guerra. Pero todavía hay noches cuando él no puede dormir. Porque tiene tantas memorias de este tiempo. En este sentido, pedimos algo tremendo de nosotros y de otros. Al pensar en la violencia. Porque hace daño adentro. Y por eso, para mí, yo creo que yo tengo el derecho de defender mi familia. Yo creo que yo tengo el derecho de defender a otras personas. Y al ser otras personas, no voy a decir que no lo haré. Pero para mí mismo, que me maten. Que me maten. Yo tuve que llegar a este punto de vista. Porque fue la realidad donde yo vivía. Y yo decidí. Si es mi vida, así es. Y yo me quedé en Colombia por mucho tiempo. Bajo estas amenazas, dos intentos de secuestro. Todo eso. Cuando llamaron y iban a masacrar a mi familia. Yo sabía. Dios. Para mí no hay problema. Para mi familia. Ya es otra cosa. Es otra cosa. Yo creo que cada cristiano ha de luchar con este tipo de preguntas. Porque la verdad. Podemos usar la violencia. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque somos capaces de ser personas violentas. Para defender, no cosas así. Pero ¿cuándo lo debemos de usar? Y este es algo que cada persona debe, pues, pensar de antemano. Y no en el momento de crisis. Porque en el momento de crisis, ya la decisión se impone. Y uno ya debe decidir de antemano. Entonces, este es algo donde yo tengo una lucha. Bíblicamente yo creo que hay opciones. Personalmente, he decidido. No voy a hacerlo personalmente. Para mí mismo. Como he dicho. Para mi familia, quizás. Pero vamos a seguir con otra cosa. La otra cosa que tenemos que considerar es. ¿Cómo podemos quitar la violencia y la destrucción de vida? Y a veces, este es lo que justifica el uso de violencia. De violencia. Cuando no hay un gobierno, no hay otros recursos para quitar la violencia. Y si no hay nadie más ahí para quitar la violencia. Alguien ha de hacerlo. A pesar del precio de recordar el hecho por toda su vida. Y entonces, alguien ha de pagar el precio. En este sentido, hubo un pueblo en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos decidieron de proteger a un montón de judíos. Hubo por ahí 5.000 personas en el pueblo. La verdad es que lograron proteger unos 5.000 judíos ahí. Casi uno por cada persona en el pueblo. Algunos en el pueblo fueron puestos en el cárcel. Casi dos cosas, ¿sí? Pero decidieron hacerlo y no cooperar con los nazis. Y salvó unos 5.000 judíos. Pero como dijo un judío, el problema es que no quitó a Hitler de Europa. Y al fin y al cabo, alguien ha de quitar el peligro. La persona promoviendo la violencia. Hay que quitar, es decir, la causa de la violencia injusta. Entonces, ¿qué pensamos sobre eso? Que no seamos nosotros los que indicen la violencia o la maldad. Que nunca seamos nosotros las personas responsables para eso. Aún al pensar, pues, puede llegar a este punto en mi vida. Nunca debemos ser los que indicen eso. Esta es la vida cristiana, ¿verdad? Hasta lo posible podemos, según la Biblia, vivir en paz con todos. Porque, ¿paz con qué? Con contentamiento. Es que, en ansia tremenda. Entonces, este es lo que buscamos. Buscamos la paz, ¿verdad? No buscamos iniciar la violencia. Y debemos entender que hay reacciones y reacciones. Y el problema es no pensar en estas cosas éticas de antemano. Es que reaccionamos en vez de fundar nuestra acción sobre la Biblia. Y el ejemplo que Jesús usa en el Sermón del Monte. Si uno le da el golpe por la mejilla o le requiere ir una milla, cosa así. Él lo usa. Es decir, otra persona le está ya promoviendo algo injusto. Y la reacción puede ser a ellos, pero el problema es que ellos ya fijaron la agenda para su vida en este caso. Y no Dios. Ah. ¿Quién va a fijar la agenda para mi vida? ¿Voy siempre yo a participar en este ciclo de violencia que ocurre en los hogares y en otros sitios debido a solamente reaccionar a ellos en la misma manera que me han hecho algo a mí? Y yo creo que este es un problema grave. Gabriel García Márquez de Colombia habla de la lucha en una familia sobre jabón. Porque el hombre volvía a la casa y fue requerido que la mujer tenga jabón ahí para que él se bañe al llegar del trabajo. Y un día no hubo jabón ahí en el baño. Y entonces él quejó. Toda la semana no he tenido jabón ahí en el baño, claro, un solo día. Pero no como nosotros como hombres acá, pero como algunos hombres. Él exageró un poco. Las mujeres están de acuerdo, ¿verdad? Los hombres aquí no lo hacemos. De todas maneras, ella reaccionó. Y ella dijo, no, hubo jabón en el baño todos los días. Faltando uno, pero ella se exageró un poco también. No como ustedes, la dama acá, pero como la dama allá. Y se lanzó la guerra personal. Y Gabriel García Márquez dice que ellos pasaron meses sin hablar. Sentados en la mesa, comiendo uno por un lado, otro por el otro, totalmente en silencio. Durmiendo en dormitorios aparte. ¿Qué cosa? Y aún en su viejez no podrían hablar del asunto mucho porque se abría de nuevo las heridas. Este es el ciclo de reaccionar a la violencia de otros ya con violencia de nosotros. Sin dejar tiempo para que Dios nos ha hablado. Por eso hay que pensarlo de antemano. Yo voy a dejar que otro fije la agenda para mi vida sobre este asunto. O voy a pensarlo de antemano y pensar, bien, tú lo has hecho así, pero ¿qué voy a hacer yo? Piensen en la película de anoche. ¿No fue este algo del secreto? La esposa comenzó a no reaccionar, sino a orar. Comenzó a ya no participar en este ciclo de reacciones, de violencia, de maldad. Sino que ella decidió, de mi parte, yo voy a lanzar un ciclo nuevo de amistad, de amor. Es algo que debemos de pensar bien. Y en la cruz yo creo que esto es algo de lo que ocurre ahí. Porque la violencia nuestra es lo que causó la crucifixión de Jesús. ¿Cómo fue la reacción de Dios? El amor de Dios fue más grande que su dolor. Porque el dolor de la violencia, lo que causa en nuestra vida, es tremenda. Pero el amor de Dios venció en la cruz. Y Él no mandó diez mil ángeles para destruirnos. Y entonces, vemos ahí que Dios tiene su agenda y ni siquiera la crucifixión va a cambiar el carácter de Dios. Y debe de ser así con nosotros al pensarlo de antemano. Si es partible, según la Biblia debemos salir de la situación a nivel personal. Y esto es lo que vemos en la vida de Jesús. Cada vez al tener oposición, Él intenta salir con una sola excepción, el último viaje a Jerusalén. Pero siempre mira a Juan, Él está allá y Él sale, cosas así. Entonces, Él intenta salir cuando es partible dentro de nuestra llamada de Dios. Entonces, al final, Él dice, pero no, lo que yo quiero son lo que tú quieres, Padre. Y Él se queda ahí en Jerusalén la última vez. Y nuestra idea es intentar de ser testigos fieles en medio de la violencia. Como la mujer en Siria. Decidieron quedarse ahí para ser testigos fieles a pesar de la violencia. Entonces, ¿cómo confrontamos la violencia? ¿Cómo lo confrontamos? Es algo muy personal, porque es a nivel personal lo que estamos ya considerando. Pero hay que pensarlo bien. Yo creo, bíblicamente uno puede decir, yo tengo el derecho de defenderme y defender a los a mí alrededor. Lo que quieres hacer, este es el asunto para ustedes. Deben orar bien y averiguarlo. Y tengo algo más aquí. Vamos a ver. Y entonces, ¿qué es el fin de todo? Oramos por la paz. Esta es una reacción para todos. Y no creo que va a ser algo tan duro esta vez. Mañana mi hijo sale. Con el ejército. Está en operaciones especiales. Yo creo que él va a un sitio que no es tan peligroso. Pero la verdad que nunca sabemos exactamente a dónde él ha ido. Una vez él dijo a mi esposa que él iba a Alemania. Estuvo ahí en la frontera entre Turquía y Siria. Pues casi pegada a Alemania. Pero en este sentido, he aprendido a orar por la paz. Quizás esta canción de una cristiana nos ha hablado. En 2013, yo andaba en el bosque donde a mí me gusta hablar con Dios. Yo pedí de Dios. ¿Qué quiero que yo canto y que yo hablo? Y él me dijo, debes orar por la paz. Entonces, yo decidí orar por la paz. Entonces, yo oré y pedí. ¿Qué debo hacer hoy? Bueno, que lo canto. Pero son tres palabras solamente. Orar por la paz. Pues cuatro en español, tres en inglés. Por la paz. Porque el príncipe de paz es la respuesta a la violencia que pasa tantos días por las familias, por nuestro corazón y nuestro mundo. Y como cristianos, es un mandato que oramos por la paz. Oramos. Padre, por favor, que traigas paz. Paz a este mundo. Paz a las naciones que están en guerra. Que traigas paz a este mundo. Que traigas paz a Jerusalén. Un sitio con tantas tensiones. Que haya paz. Señor, que haya paz aquí en México. Que no haya tanta violencia. Los homocidios. Las amenazas. Que haya paz aquí en México. Que haya paz en nuestras familias. Que no hay más violencia en el hogar. Que no hay más violencia contra los niños, contra las esposas. Que haya paz, Señor. Y Señor, que haya paz en mi vida. Que no tengo pensamientos de violencia. Pensamientos que no son de ti. Señor, oramos por la paz. En nombre del príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo. Amén.